Aprende cómo ingresar tu veduría escolar paso a paso. Para registrar tu veduría, ingresa a controlsocial.contraloría.gov.pe slash auditores juveniles. Paso 1. Si eres estudiante, ingresa los datos del DNI de tu papá o mamá. Complete el código de seguridad y luego dale clic en buscar. Paso 2. Ahora ingresa tus datos. Paso 3. Luego completa los datos de tu colegio y selecciona la veduría en la que vas a participar. Paso 4. Completa todas las preguntas. Si eres estudiante, hazlo con la ayuda de tus padres o profesores. Y finalmente, dale clic a enviar. Ya somos más de un millón de auditores juveniles. Únete a nosotros. Recuerda, si estudias en Perú y eres de nacionalidad extranjera, también puedes participar.